Hola Vans, hola ¿cómo estás? Vans nunca me tutea, pero entonces ¿cómo estamos grabando? Vamos a ir a la granja del Borrego, ¿listo? ¿Qué? Y va a haber una fogata y nos hizo un cachito por si llueve Nos vamos a sentar y vamos a contar historias misteriosas No tengo ni mierda misterioso para contar Estoy estrenando micrófono El día de hoy se supone que vamos a ir a la granja del Borrego con varios amigos Yo simplemente estoy documentando todo desde mi cámara y haciendo el vlog más chingba y divertido Porque la idea de los demás es hacerlo misterioso y tenebroso Estoy con Andresito Ah, y obviamente el parcero de parceros El parcero más peluqueado de todo, Fontibón Vamos a ir a la granja del Borrego, vamos a grabar dos videos Uno para el canal de Pablo en el que vamos a hablar de cosas misteriosas Tú tienes historias misteriosas para contar, Santi Niero, yo soy gay Y vamos a grabar otro video para el canal de la granja del Borrego Haciendo como una exploración misteriosa o algo así en su propia granja ¿Qué tal que haya contratado gente para asustarme? Cuando yo lo entrevisté para el podcast, como que yo le preguntaba de la granja y él era todo... No, nada, como que no contaba En este momento vamos para la granja, estamos a una hora y treinta y ocho minutos El video de Paula ¿Qué pasó? Casi atropellada a alguien Quiero ver que se me cante una carita y se la pegué aquí, es súper bonita No, ya espero Que en paz te canten, yo sigo en el yate Bueno, acabamos de llegar a la granja La del Borrego y todo ¿Ustedes saben para qué es eso? Para tener agua y todo Y el perro cagando Vea lo que va a decir No Bueno, no sé qué vamos a hacer, creo que vamos a comer algo o vamos a tomar ¿Quién va a comer? ¿Quién va a comer? ¿Quién va a comer? ¿Quién va a comer si va a dar comidas? Urina Empezó a llover Se largo a llover, amigo Este es el spot en el que vamos a contar historias de terror Y yo, ellos no saben que me está doliendo el estómago Y eso era lo que necesita Contenido, muchas gracias Aventura, piramide, caballo, culo, perra Ay, que es que esto es como muy family friendly Esto es como muy family friendly El papa del family friendly Y yo por fin empezamos a grabar Pero bueno, será muy chido Uy, 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 uy Pero mueco Si hoy pasara algo, quien moriría primero en nosotros El Brian No lo grabé, quedó en el video de Paula Pero se acabó de caer un machete allá O sea, el borrego empezó a contar una historia En la que agarró un machete y se cayó el machete Allá Ustedes saben que soy el de fingir demencia Y a pesar de que me da miedo Acá estoy fingiendo que no pasó nada Ya grabamos el video de Paula Y ahora se supone que vamos a hacer una exploración Por toda la granja con el borrego Espero no sentir miedo Solo quiero pasarla bien Y no tengo la intención de que nada mal lo pase Y se los voy a mostrar ¿Usted debería ser pareja? Bueno, peo Niño, yo ahorita me tiré unos tres Me voy a quedar un poquito atrás para tirármelo Niño, yo amo estar solo en mi casa y tirarme el peo, ¿no? ¿Sientes que me lo tire? Sí Ya empezó el video Ya vamos a empezar la exploración Se fueron dos personas por allá solas No, 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 eso está bien Pero para nosotros Pero siento que eso fue planeado para algo Ahora que te tengo una pregunta Dímelo ¿Tú alguna vez has visto que a tus caballos algo así tenga tres cifras? Sí Sí Sí, lo de las tres, lo de las tres cifras ¿Es verdad? Sí, dicen que son como brujas O sea, dicen que son brujas así ¿Qué? Sí ¿Tú qué ves? Sí ¿Qué? ¿Nunca he escuchado eso? Sí, eso es una historia del campo No, vamos, vamos Alguien me está golpeando la puerta Uy, marica, pero la están golpeando duro Buenas noches Gracias No, no me acuerdo, es que estoy como medio perdido Sí Yo me podría colaborar si te voy por un pueblito ¿Qué pueblo? No, no sé si sí No, amigos, ahorita estamos como ocupados ¿Para qué poderlo? ¿La vela o qué poderlo? No, aquí la única es ir y coger un bus que va sacotada como en el mundo. No sé, ¿de 20 minutos? Es lo más random que ha pasado. O sea, yo le dije que era allá. Pero el socio, ¿por qué estaba...? No entiendo qué preguntó. Estaba perdido. ¿Alguien perdido? Espera, ¿qué fue yo? ¿Qué preguntó? Que iba a ir a un pueblo, pero estaba perdido, se metió por allá. Pero estaba como todo agitado, como... Como esa banda, o sea, como esa cosa ahí. Yo no le di la cara. Sí, ya, empecemos. Vámonos, vamos a dar la vuelta. Pero... Era muy random que eso haya pasado en este momento. No, y le dije... ¿Pueden pasar para el otro lado? Sí, me sonó como... O sea, en un momento dije pueden ser fans del borrego. Y más que de pronto llegamos como varios grados, ¿eh? Ay, no, no sé, estuvo raro. ¿No sientes que haya sido como un fan? ¿O alguien como con intención de que ya te conocía y simplemente estaba haciendo como la charla? Ojalá haya sido un fan. Porque igual alguien perdió a esta hora, se lo juro la primera vez que se pasaron en Esquimari. Sí, sí, sí. Además, ¿cómo va a golpear así? ¿Qué pasó, Perú? Ah, bueno. El hijo de... Vienen diciendo algo. No, ya corta. ¿Qué pasó? Te lo juro. No, en serio, ya, corta, corta. No, en serio. No, ya yo corté, en serio, ya. Se cayeron dos, te lo juro. Dile. Eran dos tablas así. Y de nada, yo estaba atrás y estaba diciendo así. Y se cayeron así. Y se cayeron así. Te lo juro. Te lo juro. Por favor, que no sea broma. No, en serio, te lo juro. Sí, verdad. No se siguen, no lo sé, pero ya... Vamos, vamos. Nada de nervios. O sea, no sé si ustedes me conocen o qué, pero yo no me enterro con nada, perro. O sea, es en serio. Están pasando cosas. Pues bueno. No cree en nada de lo que está pasando. Lo que le dije a Paula es que yo no puedo actuar, pero voy a actuar. Trata de analizar todo. O sea, ¿a ti sí te da miedo? No, pues hasta el momento no. Pero sí estoy como abierto a que la exploración muestre cosas. Ustedes me dicen si les da el... El qué. El IQ. Aquí pasa algo. Y es que aquí hay mucho, se entierran muchas cosas. Porque como que en el campo por lo general no pasa la basura, se entierran muchas cosas. Y yo una vez fui allá y encontré como unos cofrecitos y unas cosas que hicieran ir. A ver. ¿A desenterrar algo? Es que no. Es que la vez pasada yo fui... De hecho yo grabé un video de eso. Pues si no lo quieren coger, lo puedo agarrar yo. No. No. ¿Por qué? No sé qué te pasa. O sea, ya en serio. No. No da risa. No. Pues miremos. A ver. Ya están en estas... Cuando vuelven a estar una gran... Pero no estábamos nada. No. Pero siento que ni siquiera tú la toques. ¿Solo las vemos? Sí, sí, sí. Pues vamos a ver qué hay porque pues no sé. La vez pasada habían unos cofrecitos y eso y yo los destapéito. Y hayan como piedras y unas... O sea, como noticas y eso, pero ya muy descompuesto. Paula, ¿tú qué sabes? ¿Eso qué es? No, pues yo acabo de saber si yo no he abierto eso. Brujería. O sea, normalmente el encampo en el... Pero tú no eres de... De los que son fantasmas. Y lo que ustedes dijeron, ¿qué pasó? No, es que... No, se cayeron los cagas. Estoy temblando. Esto no es bromo, en serio. O sea, man, yo no me asustó con nada. Es en serio. Te lo juro, yo no me asustó con nada. O sea, si ustedes quieren ver eso, vayan a verlo. Vayan a verlo sin mí. Yo me quedo aquí. Yo no pienso tocar nada. No, pero peor si te quedas aquí. Man, pero yo no sé. Nada más tienes el pelo rosado al fantasma. Te va a ver muy rápido. No. Pues vamos igual con cuidado. Estamos acá y el mismo pelo que está afuera llega acá. Como en serio estoy perdido. Uy, no, Diego. Es que siento que está como raro todo. Está muy raro. Está muy raro. Está muy turbio. Es que... No está feo allá. Vámonos. Sí, no. Hay como una cosa por acá en un árbol. No sé. ¿Hay algo colgado? Dice. Sí. Me asustaba. Es que me cogí en el culo. No sé quién habrá sido. Un fantasma. Yo creo que fue bueno. Vamos, vamos a ver los animales. Y si alivianamos los chakras con música de Disney. Algo, pero no es como. Si es algo colgado, una rama. Uff. Están agarrando. Uy, pero esto da miedo. Uy, hay resto de niebla. No, pues vamos a ver los animales. Aquí, ahí. Vamos a ver porque es que... ¿Se acuerdan esto que les dije? Lo de las trenzas y eso. Supuestamente trenzan a los caballos. Yo acá no lo he visto. O sea, acá en la granja no lo he visto con los caballos. Tampoco es que yo esté pendiente de eso. Por acá hasta los cerdos. Y esa gallina que sale. Toda parte. Las cabras deben estar por ahí, pero no sé por qué están aquí. Es que por la realidad no es como decir, tampoco para acercarse. Siento que ya estamos muy delirando. Sí, cociente. Mierda y si comemos hamburguesa ya. ¿Qué pasó? El perro marino. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sé. No sé qué está pasando. Yo tampoco. No estoy entendiendo ni mierda. Hay risas pero hay sustos. Bueno, ahí vienen todos. ¿Ya vamos a comer? Es que en un momento sí sonó algo. No, no, no. ¿Crees que hay gente actúa en el estudio? Es que no sé. O sea, una no me estaba viendo y no para de verlo. Por eso le decía, muchachos, vamos. ¿Tú ves a tu abuelo cuando estás por ahí? Sí. Algo, o sea, yo siempre que hago, he hablado y todo eso. Siempre como que vengo al cuarto herramientas y ya como se van a ir y ya decir como bueno, ya. Nos vamos. De antigüedades, o sea, como no sé, el machete este que les mostré ahorita. Claro. No, no toquen nada. Venga, entre más como en silencio yo hablo y para si quieren hablar o algo. Ya están todos. ¡Entren! ¡Ay, maricón! Cuidado ahí con la esta, cuidado con la puerta, no se vayan a golpear. ¡Entren, muchachos, por favor! ¡Andrés! Es que a mí me da miedo. Bueno, básicamente antes de venir a grabarlo, pues todo lo que se grabó, yo hablé con él. Porque pues obviamente siempre como que, pues es como, tiene un pensamiento, o sea, como los papás y todo eso que tienen su pensamiento tradicional y es... Pues yo lo hice con ustedes porque pues ya justo dio el día, por eso cambiamos tanto las fechas y... ¡Ay, güey! Y cayeron en la broma, muchachos. ¡Uy! Yo sabía la broma. ¡Qué gonorrea! Parque la planeó re bien del juego. ¡Qué gonorrea! Bueno, ¿podemos hacer una miniatura muy amarillista? Chamos, ¿ustedes ya escucharon unos ruidos allá? Sí. Eso sí no fue... Júralo. Lo juro. Lo juro, lo juro, lo juro. Yo pensé que había puesto como esos videos de YouTube. Claro, pero... Sí, sí, son una broma. ¿Les gustó la broma? Sí. Sí, estuvo muy bien planeado. Este soy yo en mi casa editando el video que ustedes están viendo en este momento. Ya tengo el computador, lo estoy cortando y no puedo creer, o sea, realmente. No me explico cómo nosotros todos... Bueno, no todos porque algunos sabían, pero... Cómo nosotros en nuestra mayoría, siendo todos mayores que el borrego, caímos en su broma. Yo en una mente pensé que nos estaban asustando y que estaban pasando cosas, pero porque estaba tratando de buscar la aprobación en alguna de las personas, alguno de mis amigos, como haciéndole miradas o algo. Y Santi ya sabía, pero no me hizo miradas. Andresito estaba como asustado y eso hizo que yo me asustara porque dije, ¿Se están creyendo esto? ¿Será que yo soy el único lento que no se lo quiere creer y realmente están pasando cosas? Pero como nadie me seguía, como la mirada o como... No sentía aprobación de nadie para sentirme respaldado en la idea de que todo era como falso. Empezando por la actuación de los amigos del borrego, estuvo pésima. No, en serio ya, corto, corto. No, en serio. ¿Cállate la broma? Borrego eres un man muy áspero, es muy teso. Pero bueno, igual la exploración estuvo chimba, se agradece la experiencia y creo que nunca me habían hecho una broma exitosa o no que recuerde. Eso es todo por este video, síganme en todas mis redes sociales, en todas me encuentran con el usuario que está apareciendo aquí arribita, me peluqué, me cambié mi corte, volvió el Samir liso. Los quiero mucho, los estaré viendo en el próximo video y chaito, se cuidan. ¡Gracias!